Le vamos a dar la bienvenida al Diputado Provincial del Frente de Todos, Germán... Esté trabada, Germán Di César, Diputado Provincial del Frente de Todos, Germán Di César, que está aquí en piso, y Marcelo Valle, también, bueno, referente local aquí del Frente Renovador en su momento. ¿Cómo están? Bienvenidos a Informadísimas. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, queremos conocer un poco de la presencia aquí en Tandil. Di César, sabemos que, bueno, está de visita, una larga recorrida, varios temas, ¿no?, que va a tratar aquí en la ciudad. Sí, la verdad que, bueno, un gusto estar aquí en Tandil, como siempre agradecido a la gente de Tandil, a los vecinos que nos han apoyado en su momento, soy un Diputado Provincial de la quinta sección electoral. Y, bueno, trabajando como siempre con Marcelo Valle, que es del Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, con Carlín Mancilla. Hoy, tempranito, ya tuvimos una reunión con el presidente del bloque, con Rogelio y Parraguirre. La verdad que es muy lindo ver cómo están trabajando en equipo, en conjunto, tirando distintas ideas que hacen a mejorar la vida de la gente de Tandil, el vecino, pero con temas también de agenda nacional, local. Acompañando a Fernando en un reclamo que viene haciendo ya, digo, Marcelo, a Marcelo Valle, reclamo que viene haciendo hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la vuelta del tren a Tandil, que tuvieron la oportunidad de encontrarse con el ministro de Transporte, con Mario Meoni, hablar sobre las posibilidades que se están analizando, ya sea a través de las flores, Rauch, aprovechar la traza que hay hasta la localidad de Tandil. Otra alternativa que es cambiando de ferrocarril desde Guido a Tandil. Así que, bueno, temas muy importantes que Marcelo, ya digo, lo trabaja hace mucho tiempo y le preocupa. Sí, ahora le vamos a consultar y para que nos dé más precisiones de eso. Pero, Germán, ustedes durante muchos años, integrando un Frente Renovador, ¿fue fácil incorporarse como partido político al frente de todos, siguiendo un poco a masa? ¿Fue fácil? ¿Cómo está la situación al día de hoy? ¿O son estas discusiones válidas que tienen que ver con la democracia? Bueno, yo creo que hubo un factor determinante. Más allá de que yo provengo del peronismo, y fui intendente generalizado por el Frente Renovador, que nos ayudó y nos permitió volver a dialogar, y creo que siempre de los espacios distintos uno se enriquece. Esto de estar siempre con gente que habla o opina lo mismo que uno, no te suma nada. Creo que las distintas miradas a este espacio lo han enriquecido mucho, pero fundamentalmente hubo un factor determinante que fue que se vaya a Macri. Hubo cuatro años para nosotros que el país, todos los índices y variables económicas se fueron al piso. Fundamentalmente uno que es el salario de la gente. La gente perdió un 20% del salario en estos cuatro años. Dicho sea de paso, aprovecho para contar... Eso le vamos a preguntar, pero hay noticias muy, muy franquitas. El Frente Renovador y Sergio Massa, y hoy el Frente de Todos, que realmente fue acompañado por todo el espacio. Estamos hablando de que a partir de mañana, la sesión que se va a hacer y que creo que va a tener el apoyo de todos los espacios políticos, no se va a cobrar más impuesto a las ganancias, los sueldos hasta 150.000 pesos. ¿Qué en Tandil significan? Estuve averiguando. Significan más de 3.800 personas que van a dejar de pagar impuesto a las ganancias. Estos dineros que se inyectan en la localidad, en el mercado interno, y creo que es un respiro muy bueno, un momento donde necesitamos dar noticias buenas para la gente. Así que la verdad que es una alegría. ¿En qué cosas están, perdón, Andrea, qué cosas no están tan de acuerdo o, bueno, por ahí dicen, esto no acompañamos, no nos gusta, no sé, a lo mejor estos, a ver, estos dichos contra la justicia o lo que pasa en Formosa. ¿Con qué cosas ustedes, o el vacunatorio VIP, en qué cosas ustedes dicen, bueno, no, la verdad no nos gusta también haciendo una autocrítica desde el propio partido? Siempre uno, digo, para mejorar tenemos que ser autocríticos y evaluar nosotros cómo actuamos en gestión. Por supuesto que los excesos que hubo en Formosa a nadie le gustan y en eso, digo, me parece que más allá de lo que haya hecho, digo, los excesos de la otra parte, la institución, el Estado no puede actuar excediéndose en sus funciones en el marco de la ley. Así que creo que en eso, con lo que hay cosas que no se deben repetir. Creo que de los errores del vacunatorio que ustedes llaman, bueno, que vos dijiste, vacunatorio VIP, que no están así, pero más allá de que es una realidad, el presidente tomó medidas urgentes y lo que hizo fue pedirle la renuncia a un ministro de salud que además fue un gran para... Porque yo creo que, digo, hizo esto mal, pero yo no tiro por la borda todo lo que hizo. Me parece que la gran pelea que dio Ginés González García fue enorme, que fue contra los genéricos, contra las corporaciones que de alguna manera imponían la marca y esto fue para mejorar la vida de la gente, para que tenga más acceso a la salud. Así que, digo, esto no borra las grandes cosas que hizo un gran sanitarista como es Ginés González García. Pero tomó las medidas que teníamos que tomar a tiempo y creo que esto tampoco borra el gran trabajo que viene haciendo un presidente que recibió un país destrozado económicamente. Esto, como digo, venir con un Citroën viejo, hecho bolsa, que de repente en el ripio que se te pinche la cubierta. Bueno, así venía la Argentina y de repente nos salió un cisne negro como fue la pandemia que no la esperaba nadie en el mundo y que vemos que grandes potencias, le ha caído el PBI 15, 16, 18, 20 puntos. Entonces, digo, en un contexto donde nos agarró, yo creo que las políticas que implementó Alberto Fernández fueron justamente para sostener a la gente más vulnerable y han dado su rendimiento, vuelvo a repetir, en un contexto muy adverso. Y lo que hizo con la vacuna es lo mismo. Vos acordate que cuando empezamos con la vacuna Sputnik, se hizo una publicidad tan en contra. Acuérdense que una diputada conocida como Lilita Carrió denunció al presidente por envenenamiento. Se hablaba de veneno, decían que solamente se las dé el peronismo, que la vacuna no se le dé más nadie. Y hoy creo que hay una sobredimensión del tema. En vez de hablar de los millones de vacunas que ya desgraciaron, se le está dando más relevancia a un tema que está mal, pero que se tomaron las medidas que hay que tomar. Pero me parece que lo importante es que en un contexto económico de desastre, como que agarró Alberto Fernández, hoy se está vacunando y somos unos países de América con que están vacunando a más población. Así que yo creo que de esto hay muchas cosas buenas para rescatar en un momento tan difícil como que nos toca atravesar y fundamentalmente que le toca atravesar a la gente. Yo quiero volver más que nada sobre el tema impositivo, esta cuestión que nos toca, como a todos los ciudadanos, recién hablaba del impuesto a las ganancias. Quiero ir más que nada al terreno provincial, porque nosotros hemos tenido muchos vecinos desesperados porque lo que ha sido el impuesto inmobiliario lo hemos visto crecer en un mil por ciento en relación a esto. Bueno, allí se ha sacado un tope, ¿ha entrado algo en la legislatura para rever esta medida? Porque la verdad que el impacto en el bolsillo de los bonaerenses... ...se ha disparado muchísimo, eso del tope se va a tener que realizar en algún punto, pero en términos generales el promedio fue, obvio que muchísimo más bajo, sí, estos casos que hay que reverlos porque por ahí hay casos, como te digo, de mil por ciento, más allá que antes venía pagando por debajo de lo que correspondía, por ahí se ha disparado demasiado. Me parece que hay cosas como esas que se pueden revisar. Claro, hay cosas que hay que revisar. Pero de hecho hay algún proyecto como para revisarlo concretamente porque, a ver, está hablando de un promedio, pero en líneas generales nosotros tenemos de toda la gente que se ha comunicado de 900 a 1000 por ciento, o sea, no bajaba de eso. Bueno, lo que pasa es que el que se comunica es el que fue el caso excepcional. El normal no se va a llamar justamente porque es normal. Me parece que obviamente los casos que han llamado son los extremos y por eso tenés, digo, esos números. Ahora, y esto entienden porque, a ver, uno ve que el impuesto a la ganancia es algo que se cobra sobre lo que es salario, ¿no? Por ahí ya hay una concepción más filosófica, es decir, bueno, tomo este impuesto de algo que es salario, vemos el inmobiliario, que bueno, está bien, uno tiene que contribuir para hacer aportes. Pero uno también ve que lo que no se sigue achicando es el déficit fiscal y me tomo esto para decir, bueno, Germán, ustedes se dejaron destrozado, cambiamos, dejó destrozado el gobierno para lo que es la actual gestión, cambiamos cuando inicia también lo que es el periodo, obtiene el mismo discurso, ¿no? La herencia recibida. O sea, ¿podremos salir en algún momento de este tema? ¿Podremos salir? Yo creo que partiendo un poco del impuesto a las ganancias que mencionaste recién, lo bueno además para contarle al vecino, porque esto es nuevo, que además no entran para contar para el impuesto a las ganancias, ya me sé las bonificaciones, yo las sé, tampoco va a entrar en la guinaldo, digo, esto es una gran noticia para la gente, que beneficia mucho y como te decía, más de 3.800 personas en Tandil, pero me parece que hay varias cosas a destacar como positivas y que tienen que ver con el laburo que ha hecho Alberto Fernández hasta ahora en esta crisis, y vos me decías cuando recibió Macri el país, pero hay números que hablan por sí solo, es decir, uno puede decir una cosa y otra otra, pero los 45.000 millones de deudas que contrajo el gobierno de Macri, que en definitiva no fueron para patrimonianos, para políticas estratégicas del país, sino que se fue todo, se fugó todo, es una realidad, esa deuda no dejó el gobierno anterior, así que me parece que en eso, más allá de lo que dice uno y lo que dijo el otro, está la triste realidad del gran endeudamiento que nos dejaron al país. Hablando de la triste realidad y leyendo un poco los mensajes que nos van llegando, la gente reclama más propuestas, más acciones, basta, nos dicen en general, en líneas generales, de tirarse culpas unos a otros, la gente siente que los políticos deben estar más con los pies en la tierra. Te resumo rápidamente los muchísimos mensajes que nos van llegando y nos dicen, por favor, más puestos de trabajo, no ahoguen a las empresas. Necesitamos, voy haciendo como una síntesis de la cantidad de mensajes que nos llegan, como diputados también el tema de la justicia, que no solo sea para casos de corrupción, sino para los que estamos en la diaria, en el día a día y nos roban y nos violan y siguen saliendo todos libres. Bueno, un poco la mirada de la gente es, como diputados, como senadores, como políticos, en esto de centrarse en lo que la gente necesita. Nos dicen, basta de tantos planes y tantos auxilios, que en muchos casos se necesitan, pero que en otros están, a ver cómo decir la palabra, utilizados por algunos grupos políticos. Bueno, yo entiendo primero al vecino que está enojado con el sector político, porque ves que de alguna manera pasan los años y les es complicado llegar a fin de mes. Toda la realidad que se vive en este país, que de alguna manera, digo, uno no desconoce, que tiene que ver con a veces la desilusión que siente el vecino y es comprensible y nosotros tenemos que trabajar para que la gente viva mejor. Pero bueno, me parece que también se distorsiona mucho esto con los planes o no planes, creo que el Estado tiene la obligación, y digo, es la principal función del Estado, de alguna manera, de controlar y de poner en equilibrio las grandes desequilibrios que hay, no solo en la Argentina, sino que a veces se ven más a nivel mundial. Hoy hay corporaciones que tienen más dinero que países, entonces el capitalismo de mercado abierto, como se vio en algún momento, que puede haber sido alguna solución, hoy está en grave crisis. Y el Estado tiene la obligación justamente de equilibrar la economía y darle a que no tiene. Hoy en el mundo se está discutiendo la renta universal básica. ¿Sabés qué es esto? Es que todo el mundo para que siga un mínimo de dinero, todo. Los que trabajan también, el que trabaja tendrá un plus de lo que trabaja. Pero digo, es un tema que se está discutiendo en el mundo con bajar horas de trabajo para darle trabajo a la mayoría de la gente. Hay gente que está quedando fuera del sistema, digo. Hoy el uso de la tecnología, todos los avances que hay, ha hecho que gente que por ahí no tuvo la posibilidad de terminar de estudiar, esté medio fuera del sistema o tenga una determinada edad. Lo que se busca en definitiva es equilibrar estas cuestiones, porque el Estado está para eso, digo, en un mundo que es cada vez más injusto, tiene la obligación de buscar soluciones y vuelvo a repetir. Y nos toca en un país que viene de sufrir muchos problemas. Germán, también, bueno, en el inicio de la entrevista hablamos de esta posibilidad y este reclamo que también han tenido muchos vecinos de la ciudad del retorno del tren a la ciudad. ¿Esto se puede dar de alguna manera? ¿Qué cosas faltan? Si llega, ¿se puede pensar en un servicio de calidad? Tenemos un ministro como Mario Meón y el presidente de trenes argentinos, Martín Marinucci, que tiene una mirada federal, que lo está demostrando con los guisos hace poquito acá, también en esta sección electoral, en Pinamar, en Madariaga, llevando el tren que hacía años que no iba, y que está apuntando a que justamente el lugar donde dejó de recorrer nuestro tren vuelva a Miramar, es el caso también, yo soy la vecera de General Alvarado, donde fui intendente hasta diciembre, es Miramar, y también lo están reviendo, ahora se está haciendo un estudio de las vías. Claro, el tema son las vías. En qué estado se encuentran, para ver qué inversión hay que hacer, porque previamente están haciendo una inspección, pero creo que, digo, esa es la línea y el camino, no solamente en transporte, sino en la carga. La carga tiene que ver con un país que empiece a trabajar mejor, que depende fundamentalmente de lo que es el 80% del transporte vía camión, y que necesitamos tener otras formas de comercializar más accesibles y más baratas, porque para ser más competitivos como país. Así que, digo, eso también se está distribuidando y se está trabajando. Marcelo, bueno, vos has trabajado muchísimo también en el tema, recordemos que lo tenemos a Marcelo Valle, también aquí referente local. Contanos un poquito, bueno, cómo vienen viendo todo esto. Bueno, un poco como decía Germán, y como yo le he contado a ustedes en otros reportajes, que siempre tienen la movilidad de preguntarnos cómo venimos, la decisión política está. El otro día el ministro fue muy claro con nosotros, este año el tren de pasajeros va a llegar a Tandil. Las dos alternativas que se están estudiando es la vía Maipú-Ayacucho-Tandil, que es como la más próxima. Esa porque ella estaría en condiciones, perdón, Marcelo. Sí, y a su vez porque desde trenes argentinos creen que sería un transbordo en Maipú por lo de Mar del Plata, por el tren que va a Mar del Plata. Y el ministro cree que también es muy viable que Tandil, por la importancia de Tandil, por la cantidad de habitantes de Tandil y por el tránsito que tiene Tandil, ya tenga después su propio tren, que es el antiguo tren, Constitución-Tandil, por las flores Rauch y Tandil. El tema de las vías, nosotros les preguntamos el tema de las vías, el tema de las vías, si bien es verdad que se las está reparando y se las está poniendo en condiciones, no es el gran problema. El problema más importante es, como decía Andrea, es el servicio. Lo que el ministerio no quiere es que después arrancar con un tren y a mitad del camino, en el medio de la nada, en el campo, se te rompa. Entonces, lo que ellos están poniendo mucho más énfasis es en las locomotoras y en los vagones. Por eso están haciendo inversión, no solo por la Tandil, sino hablando en general, de hacer una compra a China y poniendo en condiciones muchas de las locomotoras y vagones que existen. La idea es que el servicio sea de calidad. Y nada sirve un servicio de mala calidad, que después vos no quieras usarlo o que no lo cuides, sino algo que la gente se sienta cómoda y quiera defender. Claro, bien atendido. Así que esa es la prioridad de... Marcelo, en cuanto a los trenes de carga sabemos que funcionan, que eso, la verdad, como bien decía Germán, el diputado... Sí, que la vida es la misma, ¿no? Claro, a ver, ya las rutas se arreglan tramos con lo costoso que es y por el exceso de carga de los camiones rápidamente se vuelven a romper. Esto, bueno, sería muy largo volver atrás en la historia, pero estaría bueno que esos trenes de carga que llevan esas cargas pesadas se pueden poner más frecuencias o ¿cómo lo han visto esto? Lo que hoy funciona, de lo que nosotros vemos en Tandil, del tren de carga, es algo privatizado que pertenece a una empresa, que es la manera que ellas tienen de llevar la piedra. Lo que quiere el Estado es aumentar el porcentaje de trenes en carga en general. Que por una cuestión de la pandemia, la verdad, ha aumentado mucho en Argentina este año el porcentaje de carga. El porcentaje de carga en trenes en Argentina era muy bajo, era un 3% de toda la carga que se traslada, ¿no? Dando en otros países como Estados Unidos o Brasil es el 30%. Bueno, acá era el 4%. Ahí hubo arreglos con sindicatos. Ahí hay que hablar de Moyano también, imagino. Toda una historia, toda una historia. Ustedes siempre me dicen la misma parte de Moyano y yo siempre digo lo mismo. No, pero siempre te insisto con eso porque imagino que el transporte, ¿no? La historia dirá que todo tiene que buscarse un punto intermedio. Lógico. Porque a nadie le sirve un país donde su transporte esté quebrado. O sea, la verdad que a nadie le va a servir, a los camioneros por ejemplo, ya hablamos del tema Moyano y trenes, si en un momento no tenés que viajar porque se te fundió tu empresa, porque los frentes son caros. Y por ahí sí le va a servir, en vez de ir un viaje a Buenos Aires y no ver a tu familia por dos días, hacer un montón de viajes cortos a Rau, a Cucho de Alcarce como un ejemplo, ¿no? O sea, todos tendrán que buscar su equilibrio. Por supuesto. Y es justo que así sea. Y te repito, ya no es más el 4% de carga, ahora es mucho más. Fue por la pandemia, la verdad. Porque como estaba todo cortado, la única manera que era el tren. Pero hacia el norte se empezó a traer muchísimo más. Pero en realidad fue política de Cambiemos, ¿o no? Todo lo que fue la reactivación del tren. La del tren de la de Granos. En realidad... Digo, ¿se puede destacar como algo positivo dentro del gobierno de Cambiemos? Ellos habían apostado el tren. Perdón, el Belgrano Caga y todo eso. La verdad que era un proyecto que dijo que iba a terminarlo a los 4 años y no hizo ni el 15% de lo que se había proyectado. Así que es una tantas cosas que lamentablemente, digo, para la gente. Pero en definitiva, no cumplió el expresidente. Perdón, no quería dejar de contar algo que me parece muy interesante que tiene Tandil, que la verdad que es modelo. Estuvimos con Carlinio Mancilla, vicepresidente de la cooperativa Falucho, cooperativa de vivienda, que, bueno, están trabajando para seguir construyendo viviendas. Han hecho miles de viviendas y en la provincia de Buenos Aires es un modelo a tener en cuenta. Las formas que saben trabajar con el Instituto de la Vivienda, generando créditos. La verdad que Tandil en eso es un lujo en cuanto a cooperativas. Bien, ¿has visitado también cooperativas de Movimiento Vita, que trabajan aquí con la producción local? Después voy a ir a visitarlos. Tengo pendiente ese viaje para conocer bien qué es lo que están haciendo en Movimiento Vita, que me han hablado muy bien. Germán, ¿hay visto alguna charla, algún encuentro con partidarios o solo va a ser visita en diferentes lugares? Hicimos visitas y estuvimos con el presidente del bloque, como decía recién, con Rogelio Iparraguirre. La verdad que una charla muy linda, donde me mostró que están trabajando en unidad, que esa es la mejor forma de trabajar, porque así se puede salir adelante. Ya tuve una previa y ahora vamos para hablar del Movimiento Vita. No puedo llegar a todos, pero la realidad era hacer unas cuantas cosas que me parecían interesantes en la localidad. Muy bien. Germán Di César, diputado provincial del Frente de Todos, Marcelo Valle, referente aquí local. Muchísimas gracias por acercarse hoy al estudio aquí del canal y la radio. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a ustedes. Gracias.